A ver, 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 bueno, espérate un momentito, yo te voy a explicar como nadie, fíjate tú, como nadie, lo que está pasando con el juicio de Londres, ya tengo todos los elementos, y tú sabes que yo te saco la película como es, con primera, segunda parte, trilogía, seis partes, alien, octavo pasajero, octava parte, bueno, vamos para allá, con el juicio de Londres, he escuchado los testimonios de todas las mujeres, de todas las personas, en medios de prensa, y estuve hablando con un compadre mío que vive en Suecia, Aldrich, te mando un abrazo. Y me explicó, dice, Luis, yo entré, yo entré, Luis, y empezó a explicarme todo, y en mi mente estaba transcurriendo todo lo que él me contaba, como si fuera una película. Señores, imagínense esto, luces, cámaras, acción, entramos al salón donde está el juicio, donde está ocurriendo el juicio, están las juezas, los abogados, lo primero que me dice él, Luis, Humberto López, Luz de Daba, lo del padre, toda la delegación cubana y los abogados, toda esa gente parecía como si estuvieran, fueran ratones, y estuvieran así en una ratonera rodeado de gatos, y tú los ves asustados, sudando frío. Humberto López, que eso también lo dijo Iliana, es como comiéndose las uñas así, nervioso, sacándose un moco, mirándose el zapato, Lourdes riéndose así como, como no sé cómo sostengo esto, y estaba el juicio ocurriendo, y ahí se ve cómo esta dictadura, en el mundo real, señores, es nada, son huevos culecos que dan pollitos, medios pollitos, eso es lo que son. Y Otris me decía, Luis, yo me quedé loco, porque esa gente se tenían que tragar la impotencia, se tenían que tragar la mentira, ahí sí no está eso de que el imperio, de que el fondo buitre, no, 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 de hecho, la revelación, de todas las revelaciones, Humberto López no está en Inglaterra para cubrir el juicio, no, 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 Iliana lo dijo, Humberto López está ahí por responder por sus mentiras, Humberto López está ahí para responder por sus mentiras, por sus descaros, por sus difamaciones, porque en el mundo libre, lo que hace Humberto es un crimen, y por eso tú lo ves con su cuerpo de croqueta, temblando, asustado, teniendo que enfrentar a la justicia, dar explicaciones, y todo el mundo mirando ese juicio, la jueza, las demás personas que están ahí, la parte de los demandantes, mirando a esa gente con lástima, y con asco, y con repugnancia, porque es Lourdes el padre, Humberto así escondido, diciendo mentiras, imagínate tú que me cuenta este buen amigo mío, me dice, Luis, cuando salió el tal Raúl Olivera Lozano, que es el cubano que tenía que ver con el banco, que metieron preso, bueno, cuando sacaron a este tipo Lozano, bueno, Lozano no, Lozano no, lo enfermo, cuando lo sacaron por una pantalla, así va, porque el juicio tenía sus pantallonas, y sale el tipo así, tú sabes, no, porque yo, y empieza a meter sus cuentos, y dice mi amigo, Luis, al momento, el abogado, que defendía a los demandantes, le dijo, usted está mintiendo, ¡Ah, muchacho! Le bajó la azúcar prieta a Lozano, a Lozano, a Lozano, y de momento, Humberto López mirando para los lados, y Lourdes mirándose de la punta de los zapatos, y el papá de Lourdes mirando a la jueza, y la jueza diciendo, ¡Ah, ustedes están a la cara todos ustedes! Son unos carebates, y el juicio está siendo el show más grande, para demostrarle al mundo, y a las autoridades internacionales, que Cuba es un fraude, señores. Eso es lo que nos está dejando este juicio, porque además estamos viendo como un grupo de mujeres, porque yo tengo que decirlo así, mira, yo me quito el sombrero, el cuero cabelludo, y el cerebro, y lo pongo a los pies de Iliana Hernández, de Habana de la Torre, lo pongo a los pies de Dayami, lo pongo a los pies de Maribel, oye, todas esas mujeres que tienen, son un poco de mujeres ahí, frente al juicio, frente al tribunal, y tienen a toda la dictadura temblando, asustadas, así que no saben qué hacer, salen corriendo, se esconden en los hoteles donde duermen, hoteles esos carísimos, van a los restaurantes y están asustados, salen corriendo de juicio para los carros, y todo esto, tienen muchos cubanos buenos ahí, pero en la vanguardia están estas mujeres, incluso hay una trieña también lindísima, que la vi con un altavoz así, no pude, no la he podido identificar, preciosa también que está ahí, y están poniendo la dictadura en 3 y 2, en 2 y 3, por 5, por 6, por 8, son unos cobardes, pero lo que ustedes tienen que entender es eso, y esto es lo genial, cómo toda la argumentación del régimen, todo lo que está haciendo el régimen, en las cortes de Londres está quedando como, y este país, que este país existe, y este país trabaja así, y este país defiende sus intereses con estas mentiras, y este país comete este fraude, y este país usa estos falsos testigos, fíjate tú, lo que me dicen las personas y mi amigo, y lo que ha dicho Iliana, es que señores, es como si la jueza no diera crédito a lo que está viendo, es como ver a una choza, a una tribu, que de momento mandan al médico brujo de la tribu, así con unas plumas de gallina aprieta y cascarilla, a un lugar súper sofisticado, a una nave espacial, a un ovni, y de momento el brujo, frente a los ovnis, que están en 7 dimensiones, se teletransportan, hablan por telepatía, y el brujo empieza, unga, unga, el taparrao así, los huevos cenizos por abajo, el taparrao así se le ven, y de momento, eso es lo que pasa, la jueza está mirando como un grupo de caníbales, está metiéndose en los tribunales de Londres, a decir mentiras, al descaro, y esto, ¿en qué se traduce? En que el mundo entero va a comentar este escándalo, va a ser primera plana, y todo el mundo va a ver que Cuba es eso, unas chozas de caníbales, unga, unga, con plumas de gallina aprieta, fíjate que la sensación general de todo el mundo es alegría, todo el mundo está alegre, cuando va y participa en el juicio, se da cuenta que esta gente son poquita cosa, y es esa sensación de mira, mira como no pueden, con autoridades de verdad, con el derecho de verdad, con la justicia de verdad, con la legalidad real del mundo civilizado, ellos no pueden, y les da una alegría, nos da una alegría, fíjate que me dice mi amigo Luis, incluso yo por momentos los veía ahí sentados en el banquillo, yo me los imaginaba en el banquillo de los acusados, por momentos yo soñaba, me estrapolaba así, y saboreaba así como si hubiésemos tumbado aquel asco de comunismo en Cuba, y los tuviésemos sentados en el banquillo de los acusados así, para condenarlos por crímenes de lesa humanidad, y ellos así asustados mirando para los lados, Luis, no son nada, no son nada, Luis, y a mí el huesito de la alegría mío me decía, ¿por qué tú no estás en Londres? ¿por qué tú no estás ahí? Pero señores, miren todas las verdades que han salido a relucir, hemos conocido un poco más de la mafia, hemos conocido a Lourdes Dávalos, hemos conocido a su papá, los hemos sacado a la palestra pública, el pueblo cubano está viendo cuán descarados son esta gente, cuán mafiosos en qué gastan el dinero, los millones que están gastando en el juicio, es increíble todo lo que ha sacado a relucir este juicio, señores, estamos avanzando como nunca, y van a venir un montón de juicios más, esto es un camino, esto es un proceso, y los vamos a masacrar, los vamos a destruir, vamos a bajar toda la imagen que hay en el mundo, la poca que queda de credibilidad en estos payasos, lo vamos a tirar por el piso, ok, y repito a esas cubanas que están ahí, Lian Hernández, Maribel Habana de la Torre, Dayamila, Trigueña Bella, oye, yo, a los pies de ellas, sinceramente, están haciendo un trabajo brutal, han puesto en tres y dos, a una manada de dinosaurios, me dicen mi amigo, me dicen mi amigo, Luis, yo salí ahí, con un saltito en el corazón, así que yo me senté, en el pasillo, en la parte de afuera, en un banquito, así, a asimilar todo lo que yo había visto, que cuando salió el abogado, que está poniéndole el dedo, a Humberto López, a Lourdes Dávalo, cuando salió el abogado, así, yo lo miré, y solo atiné a decirle, thank you, thank you very much, good job, o sea, gracias, muchas gracias, buen trabajo, y el abogado, si le hizo, tranquilo, que nos los vamos a merendar, tranquilo, que esto es, mira, esto es panso capo, de hace cuatro días, increíble señores, que lindo todo, que bello todo, estamos presenciando algo único, por primera vez, la dictadura, frente a los ojos del mundo, está quedando, como las galletitas Pinocho, con la nariz de Pinocho, pero socatas, y es increíble, la cantidad de gente, dentro de Cuba, que está siguiendo el juicio, a mí me llevan, cientos de mensajes, todos los días, Luis, como ve el juicio, Luis, que pasó, como está la cosa, o sea, que Cuba entera, está pendiente, y ellos, dentro de Cuba, tumbando el internet, escondiéndose, ves que son una rata, pero señores, ya el pueblo cubano, sabe lo que esta gente da, fíjate que a mí, me han dicho varias personas, lo que hace falta, es que les quiten todo, no importa que pasemos hambre, que les quiten todo, que se desesperen ellos, allá arriba, y entre ellos, se caigan a tíos, así anda el pueblo cubano, y así está el juicio, entonces señores, ganamos, estamos ganando, seguiremos ganando, y yo les hago este cuadro, así, para que ustedes vean, con chispa, con swing, con de todo, cómo está marchando el juicio, cómo están quedando ellos, así como, bueno, como eso, así que les mando un besito, y seguimos alerta, seguimos alerta, que esto pica y se extiende, esto es despacito, paso a pasito, cocotazo hoy, cocotazo mañana, hasta que les llegue la guillotina, beso, y hasta la próxima.